Otro día sin tornillo y estará parcial nublado, me parece que hoy me voy para el centro de jubilado. Y hablando de jubilado, no nos viene nada mal que mañana el gobierno nos deposite el jornal. También cobran los activos. Se dice por el momento que el sueldo viene picante, porque viene con aumento. El fiscal Mario Romero, que está en anticorrupción, presentó a los diputados informe e investigación. Detalló todos los casos de personas condenadas, multas, inhabilitaciones y cosas decomisadas. Emergencia, Royal Canin, Embrujo, Revelación, son los casos presentados con el de Chito Alarcón. Condena para sistema, en caso de revelación, le cantaron la perpetua de la inhabilitación. Lo mismo a Carpintero, Luther, Pagani y Oca, Bortagaray y Correa, por sus acciones les toca. En la causa del Embrujo, lo mismo para McLeod, Grisande Correa Reynoso y Jorge Aníbal Godoy. También se dio decomisos y absoluta inhabilitación por enriquecimiento ilícito al Oscar Chito Alarcón. Y estos son solo algunos, los funcionarios nombrados, que se mandaron a sus curros y que fueron condenados. En 1935, nació José Sanfilippo, jugador que en San Lorenzo fue marcando varios hitos. Hoy brindamos por su hazaña al ex santo Sanfilippo, sirviendo una caña doble y algún caramelo olipo, señor Chapo Navarro. ¡Qué grande!